Muy buenas tardes, muchas gracias por venir y voy a decir lo que tengo pensado y pesado en el día. Entonces, es una sesión un poco más intensa de lo normal y tiene un cuarto de hora más, o sea que es una hora de sesión porque efectivamente el número de temas y su complejidad hace que el mismo tiempo sea eso. ¿Qué vamos a hacer exactamente? Pues esto es Doctrinacional de la Iglesia, Economía y la Exhortación Apostólica en Magnet y Gaudium. Siguiendo la tradición, ya cuasi tradición, de este seminario permanente, lo que yo voy a hacer aquí es incoar, meramente incoar una serie de temas. Así es que quedan incoados o quedan incoados y si a alguien le interesa seguir en cualquiera de esas líneas, pues no tiene más que comunicarse al director del seminario y en su momento se provee una sesión sobre esos temas. Así que es una cosa de incubación. Y por otra parte, esto está en continuidad con lo que hemos visto hasta ahora. Es decir que, como yo había hecho el ruego, para esto espero que los asistentes han leído una serie de cosas, por ejemplo, los textos con los que voy a comenzar de la Exhortación, una serie de previos, sobre todo sobre el concepto de potestad política, comunidad política y Estado, de los que no voy a hablar prácticamente nada porque supongo que los asistentes han leído en dos textos muy elementales que son el compendio de doctrinas de la Iglesia y el catecismo. Ahora diré exactamente qué. Y que tengan en mente los datos en un registro paralelo del cerebro, los datos que se han ido aportando en este seminario, según Paredes, hay una mixtura de datos y otro tipo de cosas. Pues aquí se han dado dos sesiones llenas de datos. Una, la primera de todas, que la dio Roberto Centeno y la segunda, José Luis Machetti. Yo sugiero que esos datos se tengan en mente en un registro paralelo. Y por otra parte, también rogué que se tenga refrescado la esencia de lo que se dijo en las sesiones de Juan José Pérez Soba y de María Isabel de Cinar, porque vamos a usar las dos cosas. Textos que doy, por supuestos, los de Juan José Pérez Soba y los de María Isabel de Cinar. De la Evangelii Gaudium, los epígrafes a los que voy a referir son los números 54, 55, 56, 57, 202, 204 y 206, repito, 54, 55, 56, 57, 202, 204 y 206 por lo que respecta a economía. Por lo que respecta a Estado en relación con economía, los números 240 y 203. Hay más textos que estos, claro, pero he elegido estos. Y para el concepto de Estado y lo que dice el Magisterio sobre eso, expuesto de una manera, digamos, de mínima conflictividad, porque la dogmática sobre el tema es mucho más fuerte que esto, completa, tenemos el compendio de la doctrina nacional de la Iglesia de 2005, capítulo octavo, octavo romano, y el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 18, 83, 19, 04, 19, 10, 21, 13, 22, 73 y 24, 31. Lo repito porque si alguien quiere esto, se le da y se acabó. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a ver lo siguiente. Vamos a contemplar, como si fuese una especie de frase que alguien pronuncia, una serie de juicios del texto, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y a continuación nos vamos a preguntar, ¿eso qué es? ¿Qué significa eso? Para saber lo que significa, vamos a hacer dos operaciones. Una vez que hayamos leído los textos. La primera es interrogarnos acerca de qué es un texto de doctrina social de la Iglesia. Un texto de doctrina social de la Iglesia no es una cosa muy corriente y tiene una estructura interna sumamente precisa y un modo de producción sumamente preciso, que, según mi experiencia, no es generalmente conocido por la gente. A continuación, vamos a ver, en la parte 3, qué dice el magisterio, una vez que sabemos lo anterior, acerca de economía. Y, finalmente, en la última parte, una vez que sabemos todo eso, volveremos a retomar, ya sin leerlas, los juicios de la Evangelii Gaudium e interrogarnos. ¿Qué se dice aquí? Pero ahora ya lo haremos con mucho más fundamento. Ese es el plan. Entonces, en algunos momentos, no queda más remedio que levantar ligeramente el vuelo y moverme en un plano ligeramente abstracto, muy poco. Eso nos va a permitir ganar en profundidad y en penetración de los temas. Por ejemplo, ¿en qué consiste la doctrina de la Iglesia? Voy a dar unas formulaciones, de manera sencillísima, unas formulaciones que no se suelen encontrar normalmente en los manuales usuales de doctrina de la Iglesia. Sí se encuentran en otros sitios, pero no hay. Y, para un auditorio como este, son la vía, indudablemente, más eficaz. Y lo que voy a decir en eso y en otros temas, son cosas de vanguardia. Son las últimas posiciones sobre el tema. Comenzamos de la siguiente manera. Se apaga la luz, no hace falta que se apague, y una voz misteriosa lee o pronuncia las siguientes sentencias. En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del derrame, que suponen que todo crecimiento favorecido por la libertad de mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos generalizados del sistema económico imperante. No voy a leer, lo voy por leídos, todos los textos sobre el dinero, que son los números 55-57 de la exhortación. Siguiente frase. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, de ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Reténgase bien la coletilla. Encargados de velar por el bien común. Siguiente frase. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y a la especulación financiera, ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. Sigue una frase que dejo para ustedes, pero el punto es ese. La economía, como la misma palabra indica, deberá ser, deberá, ser el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común que es el mundo entero. Continúa la voz, ya por poco tiempo, refiriéndose ahora directamente al Estado. Al Estado compete el cuidado y la promoción del bien común en la sociedad, sobre la base de los principios de subsidiariedad y solidaridad y con un gran esfuerzo de diálogo político y creación de consensos, desempeña un papel fundamental que no puede ser delegado en la búsqueda del desarrollo integral de todos. La dignidad de la persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica. Se apaga la voz y nos preguntamos, ¿y esto qué demonios es? ¿Esto qué es? ¿Qué dice esto? Pues ya se ve, no, no se ve. O se ve, o se ve, pero lo que se ve es un ver muy parcial y probablemente equivoco, si no se tienen unos premios. Vamos a ir con esos premios. Y nos preguntamos, ¿qué es un texto de doctrina social de la Iglesia? Bueno, pues entonces, para el semejante propósito, no me queda más remedio que desplazarme con el reloj. Bueno, hay un reloj grande para verlo bien, ¿no? Desplazarme a la alabaya, que a tal efecto se ha tenido la bondad de disponer. ¿Qué es un texto de doctrina social de la Iglesia? Comencemos haciendo la siguiente observación. La expresión doctrinal de la Iglesia es una expresión reciente, desde los años 20-30, para designar un tipo de magisterio que ha existido desde siempre. La doctrina de la Iglesia no es una creación de la época de León XIII, ha existido desde siempre, desde el comienzo de la predicación. Lo que pasa es que, por razones a las que no voy a entrar, se suele empezar, para ciertos temas, a fechar al asunto con el pontificado de León XIII, no exactamente con Réon Novaum, sino un poquitín antes. Bien, ahora nosotros somos personas, en estos momentos, absolutamente frías y positivas, como si estuviésemos intentando saber qué son los textos indios, por ejemplo, aunque es un upanishad. Y entonces tenemos información para eso. En un cesto tenemos todos los textos de doctrina social de la Iglesia, del cómpus, todos, desde el principio hasta ese, metidos en un cesto. Entonces miramos al cesto y visto qué demonios es. Para saber qué es, tenemos varias fuentes. Primero, qué dice el magisterio que es. Secundariamente, qué dicen los comentaristas que es. Pero tenemos otro de más, que es someternos a un análisis sistemático. El análisis sistemático del cesto arroja y los siguientes resultados. Yo no sé si se ve bien lo que escribo. Pues no sé, lo ignoro. Arroja los siguientes resultados. Muchas gracias. ¿Cuál es el objeto de la doctrina de la Iglesia? Es decir, acerca de qué cosas trata, cuál es su naturaleza y cuál es su estructura. Y se sabe exactamente. Podrían saberse. Podrían saberse, pero se sabe. ¿De qué trata la doctrina de la Iglesia? Yo ahora le ruego que recuerden la ponencia o la conferencia, o que fuese eso, de Maribel Encinar. Entendremos por acción humana lo relativo a las siguientes secuencias. Cada persona y formula intencionalidades, las traslada a planes e intenta realizarlos. Y el intento de realización sistémico de todos a la vez produce productos históricos. Casas, legislaciones, partidos políticos, epidemias, lo que sea, los productos históricos. La doctrina de la Iglesia trata de todo eso. No de una parte de eso, de todo eso. De todo. Desde la intencionalidad y especialmente de la formación de la intencionalidad. Porque, consiguiente, el objeto, el dominio, objeto, de la doctrina de la Iglesia es toda la acción humana y sus productos históricos. No son los problemas sociales, no es todo. Naturaliza. Bueno, ¿y qué clase de juicio son esos? ¿Eso qué es? El estudio sistemático de la cesta pone de manifiesto algo que, por otra parte, dice el magisterio que es lo que debe ser. Pero una cosa es lo que diga el magisterio y otra cosa es lo que revela el análisis. El análisis revela que efectivamente es eso. Pero lo revela de una manera mucho más precisa en un cierto sentido. Resulta que examinado los textos de la cesta se descubre que todos tienen una misma estructura lógica. Uno lee un texto como ese y tiene la organización externa, natural, que cuenta una cosa, luego otra. Si se hace, vamos a levantar ligeramente el vuelo, un poquitín, muy poco. Si se hace un análisis sistemático de los textos, se descubre que el texto tipo, es decir, la forma general de la cual son casos particulares, todos los textos, toda la cesta, esa forma, tiene una estructura lógica invariante. Es decir, el mapa lógico que se establece delineando las conexiones lógicas, trabajo de chinos, pero se puede hacer, revela lo siguiente. Voy a darme las propiedades que se cumplen en todos los textos de la cesta. Se designa un cálculo. Todo el mundo sabe lo que es un silogismo, ¿verdad? Juan es español, el español es europeo, Juan es europeo, pero esto, pero lo va al cubo, un hipersilogismo, se denomina a veces un cálculo. Consíguese el siguiente cálculo, y consíguese con atención, y atención porque aquí está la clave central del asunto, de los misterios de la doctrina de la iglesia. De una serie de enunciados de antropología cristiana y moral cristiana, y aquí, entre paréntesis, y de otras partes la confesión de fe de la iglesia, por eso en los textos pontificios del magisterio social, a veces hay enunciados de cristología, de neumatología y de las cosas más raras, pero principalmente de antropología y de moral, y de una serie de enunciados auxiliares filosóficos, científicos, o del tipo que sea, y de una descripción mediante esto de algo de acción humana y sus productos históricos, estaba por aquí, todo el conjunto de la situación humana y sus productos históricos, vamos a llamar fi mayúscula, de algo de eso, lo que sea, da igual que la formación de un precio, de las hambres en la India, los embriones humanos, lo que sea. De esto, que son las premisas, se sigue de manera absolutamente lógica un montón de cosas, de las cuales, dos, especialmente. juicios morales acerca de este fi y, en general, de acción humana y sus productos históricos y recomendaciones. Esto es la estructura lógica de todo texto de doctrina social de la Iglesia, sin excepción. ¿Cuáles son entonces aquí las variables fundamentales? Esto no se lo puede inventar el autor, si se lo inventa es una herejía, o sencillamente es que no lo sabe hacer, o se puede saberlo, por aquí. Lo que sí puede hacer y hace, y es uno de los productos que no están aquí, del magisterio, es actualizar, completar o profundizar antropología moral y aún otras partes de la teología. Voy a hacer eso. Pero, es antropología y moral. Estos son denunciados auxiliares. Auxiliares quiere decir que no son nunca decisivos en las conclusiones. Esto es una descripción de lo que sea, del hambre en el mundo, de todos los problemas a la vez, de uno solo, mit brem der Soder, las maldades del socialismo nacional alemán, Humane Witte, la anticoncepción, lo que sea, da igual. La caitaca y la caitaca de todo. Es la enciclopedia universal, la caitaca de todo. Entonces, de aquí, aquí y aquí, se sigue, lógicamente, de manera inexorable, sin que el autor pueda hacer absolutamente nada por impedirlo. Puede haber frases distintas, modo de acomodación, opiniones personales, pero esas caen, automáticamente. Son parte del excipiente. Esto es exactamente un texto de doctrina social de la iglesia. El elemento activo es este. De lo que depende todo es de esto. De la antropología de las cristianas. Finalmente, estructura. ¿Cómo está estructurada la cesta? Ahora ya la cesta la vemos de otra manera. Ya sabemos que hay cada elemento de la cesta. ¿Cómo se forma la cesta? La iglesia tiene, como todo el mundo sabe aquí, singularmente los señores representantes de la jerarquía, que nos honran con su presencia, tres misiones fundamentales que recordaba Benedicto XVI en su última encíclica. Y la primera, en todas, en realidad. Tres. Y además, que se dicen mutuamente y relativamente entre sí. El anuncio de la palabra, que va desde la predicación inmediata hasta el magisterio este. La administración de los sacramentos y el servicio de la caridad, la diaconía de la caridad. Solo que ahora no voy a hablar, pero que es un tema candente, importantísimo y muy frecuentemente olvidado. La diaconía de la caridad es, como dice, se dice textualmente, es un opus proprium de la iglesia, que no puede delegar. Pues precisamente, la dinámica del magisterio, la dinámica magisterial, que compete a quién? Al papa, en su ámbito a los obispos y de manera extraordinaria a los concilios ecuménicos ortodoxos. Es decir, que tratan según las reglas adecuadas de fe y de moral. Y otros temas secundarios, secundarios en el sentido lógico, como puede ser la catequesis o con las pronuncias. Vamos a coger el caso del papa, que es el principal productor, los papas, del magisterio social. La dinámica magisterial consiste en que, por unos procedos en los que no voy a entrar y nos dan igual, va seleccionando los fis, de qué hablar. usa los enunciados de los que conoce algo, el o los adhesores, y que tienen como fin caracterizar y establece qué partes de la confesión de fe de la Iglesia teológicamente traducidas a antropología y moral y así genera un texto, el número uno. Vamos a suponer, para simplificar, que el número uno es decir, que hagan un nuevo aún. Segunda iteración, se vuelve a hacer lo mismo, el texto número dos, y así hasta el último, el Tao, por ejemplo, evangélica, óptima, ahora. Esto forma el cuerpo, copus, ¿por qué copus? Porque todos estos textos tienen que guardar continuidad perfectiva con los anteriores, para leer un texto y conocer lo demás, para leer un texto con claritud. Esta es la esencia del asunto. De esto trata exactamente la doctrina social de la Iglesia. Exactamente es esto. Una última observación antes de pasar a parte 3, economía en la doctrina social de la Iglesia, perdónen ustedes, pero tengo que controlar el tiempo, porque el señor director me ha amenazado con los rayos jupiterinos, con todas las razones del mundo. Esto espero que haya quedado claro. Voy a hacer una última repetición. Cogemos la cesta. Imagínense a un señor Dimezil inspeccionando la cesta, la pita de textos indios. Upanishads, pilas, pero pilas, escritos en indio todos. ¿Y esto qué es? Es una pregunta legítima, ¿no? ¿Esto qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Entonces, él tiene dos fuentes. Una, lo que dice la tradición viva, tradición brahmánica, de qué es eso y segundo, mirarlo, saber qué pone. Por lo cual, entre todas las cosas tiene que saber un montón de cosas, claro. Tratar leerlos. Y decide de esas cosas, por ejemplo, que existe una estructura triangular de tres elementos en toda sociedad aria. Y que el panteón aria es el mismo, desde la India hasta Irlanda. Vamos a dejar de lado si esto es cierto o no es cierto. Bien. Ese tipo de análisis, pero con mucho más cuidado, sistema, método y procedimiento, y, desde luego, en mi caso, por lo menos, con filial devoción, pero también, si la más leve concesión a todo lo que no sea absolutamente demostrable, revela que todos los textos del cesto tienen la misma estructura lógica. Estructura lógica es que coge un texto y se hace un mapa. ¿Qué enunciados son requeridos para los siguientes? ¿Qué conexión y implicación hay? Se obtiene un mapa. Bueno, de la conexión de mapas se establece que hay una clase general que es esta, de la cual todos o cada los particulares, incluido ese, que no puede haber cosa más alejada de un mapa lógico que el texto de Evangelii Gaudium porque está escrito de una manera absolutamente, digamos, popular, ¿no? Pero, la estructura es esta. ¿Qué dice la antropología y la moral en general y en particular en relación con algo que se elige? Juicios morales, recomendaciones, fin. Bueno, una observación antes de pasar a tres sobre el léxico y las traducciones. El léxico. Hay que tener un cuidado enorme con el léxico y una observación que se hace continuamente a Santa Sede, sin ningún éxito por ahora, por parte de la gente que se dedica a estos temas, es que la inmensa mayoría de los fieles y de todo no tiene una idea precisa de qué significan los términos. La palabra Estado, por ejemplo, la palabra comunidad política y así sucesivamente que se usan con toda liberalidad, hoy se cambian los significados, todo eso, tienen en el magisterio de la iglesia unos significados precisos. Por ejemplo, la autoridad política tiene como justificación velar por el bien común y por su promoción, sometida al principio suciaria. Solo esto que acabo de decir hace que esto no tiene nada que ver con la parte de los estados real empíricos que vemos ahora. Así que no es Estado, no es el señor Zapatero, el señor Rajoy, o el señor Oilomando, o el pintoresco Cameron, no, no. Es eso. Así que el léxico es esencial y las traducciones. En los textos están escritos Dios sabe qué, porque hasta, por ejemplo, Juan XXIII y ya el dudoso de comprar los textos se escriben directamente en latín, según se sabe. Ahora se escriben en una o varias lenguas mezcladas y luego hay una oficina que los pone en latín y luego hay otra oficina que los traduce. Las traducciones al castellano son generalmente malas, malas, malas quiere decir malas. En un libro que ahora va a aparecer en la Biblioteca de Autores Cristianos sobre la doctrina de la Iglesia esta hay una parte dedicada a examinar minuciosamente las traducciones a varias lenguas de la encíclica Caitas in Meditate. Ahí pueden ustedes apreciar la mala calidad de la traducción. No debería ser así, pero es así. Bien, esto en general, ¿qué dice acerca de economía? Bueno, por lo primero que sabemos es que no puede decir nada que no proceda de aquí. Sí, no puede provenir de aquí. Esto es como mucho un excipiente de acomodación mental. Por ejemplo, las categorías lingüísticas del que habla. Si el que habla es un alemán, pues tiene las categorías lingüísticas distintas, bastante distintas de las que tenía un chino. si es que hubiese un papá chino, ¿verdad? Eso influye. Si maneja unos instrumentos analíticos o filosóficos, también incide. Pero nunca son la fuente de la racionalidad interna de estos juicios. es esta la fuente. Como es esta la fuente, tenemos que ver ¿de dónde demonios saca el magisterio sus juicios sobre economía? ¿De qué parte de esto? Vamos a verlo. Ante todo, conviene hacer aquí un pequeño esquema que yo voy a presentar y que es totalmente ortodoxo, ¿no? Yo esto lo enseño en la facultad teológica, o sea que hasta ahora no me han sometido al proceso de herejía. Vamos a ver. Una manera particularmente buena de ver la relación que hay entre antropología y moral cristiana es la siguiente. La antropología es una pretensión de conocimiento, en este caso revelado y desarrollado por la razón, una pretensión de conocimiento acerca de quién es el hombre. Recuerdo a señoritas aquí presentes que hombre es una realización técnica para designar y en ese orden mujer y varón, no varón y mujer, primero mujer y luego varón. Por eso la mujer tiene una cierta importancia adicional a la antropología cristiana, en cierto sentido es un personaje más importante, en cierto sentido. Así que cuando digo hombre aquí es una mujer y varón, bimodalización sexual del hombre que es un dato invariante de la antropología cristiana. Pues la antropología cristiana nos da una serie de informaciones que permiten hacer una lista, digámoslo así, de todos los tipos de acción del que es capaz el ser humano. Y nos encontramos con un abanico inmenso, enorme, infinito, bueno, pero vamos a ponerlos mezclados. ¿Qué es la moral? ¿Qué es la moral? ¿Un código legal? No. ¿Una tabla de regulaciones? No. Negativo. Incluye esas cosas, pero no es eso. Es una mostración de qué es lo mejor para el hombre en relación con su destino para el que ha sido creado. ¿Qué es la participación de la gloria divina? Y, por tanto, en este mundo tiene que colaborar con la obra de creación y de salvación. Eso es lo mejor que puede pasar al hombre. Entonces, la moral es juicios acerca de bueno, malo, mediano, conveniente, no conveniente para el hombre en relación con su salvación. Eso es la moral. Eso incluye códigos. No puede usted meter la mano en la caja del regimiento. No puede usted en casa perseguir a las secretarias por los pasillos o a las chicas. No puede usted en casa levantar el marido al próximo. Pero, eso son partes, digamos, relativamente secundarias con respecto al principal, que son proyectos de vida buenos, que incluyen la verificación de normas, pero que las trascienden a esto. Entonces, con la moral en la mano, cogemos todos los tipos de acción posibles y los ordenamos. Fíjese este dibujito que vamos a hacer aquí. Nos ordenamos. Por favor, son en fila. De el peor para el hombre, los peores tipos al mejor. El peor es en el que el ser humano se coloca en oposición voluntaria y frontal a la obra de creación. La sumisión de agua le cayó, decido libremente, porque Dios me ha creado libre, le decido oponerme al designio divino y me constituyo el ayudante de Satanás, es lo peor. Le digo, a intentar deshacer la creación. Y el mejor es aquel que, habiendo iniciado un proceso de cristificación, de identificación con Cristo, le imita. Esto, eso mejor. Y aquí están los intermarios. Bueno, una vez hecha esta aclaración, vamos a ver qué es lo esencial de lo que dice la antropología y la moral cristiana en relación con economía. Aquí, yo espero que todos recuerdan algunas cosas de las que dijo Juan Pérez Soba y, sobre todo, las que dijo María de Sinar que tal vez sean de más fácil acceso para la mayor parte de la gente y, sobre todo, unos dibujitos que Maribel puso en su papel que distribuyó. Dibujitos esenciales que yo voy a usar aquí uno. Eso hay que tener en mente. Vamos a ver. ¿De qué trata la doctrina social de la Iglesia? Claro, listo. De juicios y recomendaciones para, partiendo de una situación determinada, llevar a la gente a lo que es mejor para ella. A lo que es mejor para ella. Evidentemente, ¿y qué es lo mejor para ella? El tipo cristiano de acción. ¿Eso en qué consiste? Atención, porque esto es una cosa en mi experiencia generalmente desconocida, pero sin la cual es completamente imposible entender la mayor parte de los textos del maestro. Vamos a ver. El tipo cristiano de acción consiste en que una persona que ha iniciado su vía en cristificación se convierte en imitador de Cristo y especialmente en imitador de un proceso de vaciamiento, proceso de vaciamiento de sus atributos por parte de Cristo y apaga esto. En griego que no, si es que es como si coge un balón lleno de aire y se lo hacía. No lo hacía. El espojo de todo. Esto es el amor cristiano o la caridad consiste en que uno pone es así de radical, no voy a omitir ni una coma aunque cause escándalo. Es que eso es lo que dice. Toda su existencia no un trozo toda su existencia toda y los frutos de su existencia los pone al servicio de suplir carencias de los carentes. Es así de radical. Esto es uno de los ejes que recuerda que por ejemplo está en todo magisterio pero se recuerda de manera magistral en que es una encíclica absolutamente central porque la recapitulación de todo magisterio anterior y abre vías adicionales. Es decir la mejor que le puede pasar al ser humano es que entre en el tipo cristiano de acción que ponga toda su existencia toda su existencia al servicio de los demás. Esto no está reservado para monjes mendicantes todo cristiano y a medida que pueda sepa normalmente hay un movimiento fluctuante en torno a esto. Así que lo mejor para el hombre es adoptar el tipo cristiano de acción. El tipo cristiano de acción es una orientación radical y continua de la intencionalidad o sea del origen de la acción. Comienzo, 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 comienzo. ¿Qué puedo hacer yo con lo que tengo y lo que soy para cubrir carencias ajenas? Para producir bien. Y ahí recordarán que este es el tema principal sobre el que habló Juan Pérez Soba esto tiene toda una serie de propiedades entre otras que el que emprende esta vía adquiere una especial capacidad para ver realidades que no se ven de otra manera y que solo se descubren así. Esto tiene unas implicaciones esto es una conferencia incubativa por tanto no puede pretender ser exhaustiva ni siquiera completa esto es un tema fundamental porque tiene unas implicaciones tremendas. Bien pues todo lo que se dice en relación con economía tiene que ver con esto son recomendaciones que tienden a llevar a las personas de las sociedades a esto pero hay un plus y aquí vamos a echar mano de la lección de nuestra querida Maribel hay un plus este no es la doctrina de la iglesia este es teórico económico y aquí se da una cosa curiosísima e interesante yo lo que voy a dibujar ahora es una cosa que no es generalmente conocida en la historia del pensamiento económico hay autores que se aproximan a esto lo sabido pero así con esta brutalidad con la que voy a dibujar no es una cosa generalmente conocida esto que voy a decir ahora lo ha tomado siempre como cierto el magisterio siempre sin poder dar razón entre otras cosas porque no le compete sin poder dar razón analítica científica de por qué y es lo siguiente vamos a a hacer a refrescar la memoria con un pequeño dibujo que Maribel Encinar aportó en un papel supóngase que cada uno es allí presente a sí mismo vea así a sí mismo todos nosotros fabricamos tenemos intencionalidades que van cambiando y completándose por ejemplo pues los que están ahí presentes tienen la intencionalidad entre otras cosas de venir aquí y muchas más eso se va generando y se va produciendo entre unos procesos determinados entonces esos procesos se concretan en planes pequeños cortos esos planes están se puede escribir analíticamente están conexos entre sí entrelazados generan haces de planes y estos haces de planes se van renovando cojamos un componente un plan de acción un pequeñito aquí tenemos el momento en el que se hace el plan y vamos a suponer que es un plan que consta de tres instantes igual son segundos minutos o segundos aquí vamos a poner unas rayas verticales que nos van a ayudar a ver esto en este eje ponemos el tiempo y aquí ponemos las acciones y los objetivos de los que consta el plan los planes que hacemos nosotros tienen muchos tipos de acciones muchos tipos de objetivos y especies intermedias aquí vamos a quedarnos con dos tipos son o acciones o objetivos y aquí un pequeño plan yo planeo en el instante T desplegar las acciones a 1 y a 2 y a 3 en el instante T más 1 las acciones a 4 a 5 y a 6 y alcanzar el objetivo o 1 en el instante T más 2 pues la acción a 7 a 8 y obtener los objetivos o 1 y o 2 y finalmente aquí los objetivos o 3 y o 4 es mi plan todo el mundo puede rellenar esto con ejemplos habituales suyos ahora he aquí que hay ciertas cosas que pueden cuya equivalencia en valor subjetivo y por tanto distinto para cada persona pues admiten una expresión intersubjetiva en términos de un equivalente común por ejemplo dinero en ese caso se puede decir que esos bienes tienen precio pero esto es una propiedad que gozan unos bienes sí y otros no y la mayor parte de los bienes importantes no gozan esa propiedad no tienen precio vamos a subrayar los bienes las acciones y los objetivos que tienen precio en este pequeño plan esta acción esta acción esta acción esta acción este objetivo y estos objetivos tienen precio comprar una cosa vender una cosa alcanzar una cosa en dinero vamos a poner una pequeña cápsula vamos a encapsular esto y aquí la zona de lo que tiene precio la zona monetizada cuando en el lenguaje vulgar la palabra economía se reserva muy principalmente para lo que tiene precio para el mundo lo que tiene precio el dinero y sus subordinados sus cosas colatrares no es una buena designación pero es la que se usa es muy frecuente hablar entonces de economía así ahora miren ustedes este dibujo por favor nos preguntamos la zona monetizada de la acción es autónoma con respecto del resto se puede formular sin formular el resto una pregunta interesante esta es una pregunta que la teoría económica ha contestado con dificultad o de ninguna manera sin embargo tenía los materiales para hacerlo porque por ejemplo por poner un ejemplo en un texto de la antigua como política de Aristóteles en el libro primero en el libro alfa los elementos de la ciudad se dan los elementos para contestar una pregunta bien vamos a ver es autónomo pues vamos a hacer un ejercicio supongan que esto está todo iluminado y de repente se apaga de esta luz y se aunque no tiene subrayado ¿qué pasa con la zona extra? ¿qué pasa? que se cae desaparece no existe que fue no hay cuando se miró otra vez damos a la tecla y se le voló a luz no es posible para dar ejercicio y por favor a borrar esto desaparece ¿por qué desaparece? desaparece porque todo esto es relativo al resto no es posible formular un plan para esto y otro disjunto para el resto podría ser así pero no es así en ustedes ni a torrente quiere decir que si por económico entendemos lo que vulgarmente se entiende por económico es lo que tiene precio y es expresar el dinero eso no es autónomo en absoluto ni autorreferido y por tanto los mercados que es los procesos dinámicos en los que se confrontan las partes con precio de la acción no son autónomos en absoluto dependen de la estructura de impulsos no monetizable de las personas esto no formular así como estoy diciendo sino de una manera distinta y por razones que se pueden saber siempre ha formado parte de lo que la antropología cristiana tenía por cierto siempre no ahora subitamente bueno pues ya tenemos dos elementos para desarrollar dentro de la parte 3 que dice el magisterio de la economía el concepto sintético de todo el magisterio sobre economía y también sobre otras cosas ya tenemos todos sabemos que son los textos sabemos por qué hay que prestar atención a la antropología y a la moral sabemos que es la esencia de la moral cristiana en relación con la acción humana siga usted el tipo cristiano de acción recordamos que lo económico no es autónomo y por tanto no son los mercados pero no es que no lo sean por algún decreto celestial es que no son de suyo sea uno católico budista socialista nacional o o jefe de la mesa nacional de Bildu por ejemplo de instituciones constitucionales da igual no es de suyo no es así no es autónomo nos queda un último concepto que sintetiza a todos los demás es el concepto de desarrollo humano eso es una expresión que aparece con ese nombre a veces en el magisterio de Juan Pablo II y de manera más constante en caitas ineditate y procede de una expresión anterior debido a Pablo VI que se llama desarrollo integral que a su vez es una formulación sintética del magisterio anterior utilizando términos que eran muy importantes en el contexto mundial de los años 60 y 70 y ahí viene el nombre que demonios es eso de salud humano recuerden el dibujo que tal por aquí arriba de mejor a peor aquí aquí peor y mejor perdón y aquí tenemos el tipo cristiano axel aunque dice textualmente una formulación extremadamente sucinta más que la que tengo aquí voy a ser la más sucinta todavía es lo siguiente el mejor proceso de transformación de una sociedad aquí entonces desarrollo es una palabra que se usa en fin para beneficio de la audiencia pero es exactamente equivalente a transformación y por tanto incluye desarrollo desenvolvimiento evolución en cualquier sentido de la palabra y todo eso la mejor transformación dinámica de las personas y las sociedades que pueden ir desde esto que hay aquí una familia pequeña hasta todo el mundo mejor es el siguiente primero un número creciente de personas va adoptando el tipo cristiano de acción y segundo se constituye una estructura de potestad política acorde con lo que la antropología y la moral cristianas entienden que es la sociedad humana que ahora voy a recordarlo aquí a la izquierda cuando se ha estado las condiciones los productos históricos que se van generando son los mejores para el hombre eso es desarrollo humano ¿en qué consiste eso que se desarrolla en otras partes del magisterio y que a lo que se hace relación al hablar de potestad política la antropología cristiana entre otras muchas cosas conduce a una cierta sociología también entonces la sociología a la que conduce se puede esquematizar del modo siguiente el dato primero primero son personas en familias no personas sueltas personas individuales con el medio de apellidos en familias aquí están las familias y en todas las personas familias tal y como se describe en la antropología cristiana y esto es el único elemento invariante del orden social el suyo no puede tratar de destruirlo claro pero no puede tratar de cortar la mano pero la mano está para no ser cortada justamente mediante el despliegue de su acción las personas generan como en pisos de una casa el uno dos tres cuatro organizaciones más complejas que requieren al de abajo y así hasta todas las que hay y en algún lugar debe haber una instancia que se dedique a velar por el bien común pero que es bien común no es cualquier cosa bien común bien común son las condiciones de la vida social repito la fórmula casi íntegra las condiciones de la vida social que hacen posible el logro eso está en todos los libros que no hay que copiar eso lo puedo recordar eventualmente esto es cosa que está en los almananques populares el logro más fácil y más pleno de la propia perfección a las personas y a las asociaciones de personas condiciones sociales sistémicas que hacen posible el logro dinámico más fácil y más pleno de la propia perfección la propia perfección no es una buena musculatura una inteligencia no es situarse aquí esa es la primera relación entonces se establece que toda sociedad necesariamente requiere un órgano de ese tipo sujeto a un principio que es el de subsidiariedad a saber que la razón de ser de ese órgano es estar en disposición de ayuda subsidium de bien socialidad a los órdenes menos complejos y singularmente a las familias este es el estado señores al que se refiere el magisterio este es el estado si eso no coincide con la facticidad del poder político público se entra en otro tema el que trata el magisterio en los textos muchos y en los que yo les he rogado que lea en particular bueno pues ya tenemos todos los elementos pasamos a última parte economía en la exhortación evangelica audium primero esta exhortación yo no voy a decepcionar porque pero es una decepción positiva lo que dice economía el texto es muy poco y es archiclásico no solamente no es nada revolucionario sino que es pequeño limitado no es ninguna declaración extraña esto va a dirigir a otra cosa a la urgencia vamos a ver a la urgencia de la organización y sobre todo eso de la alegría está bien con la alegría pero sobre todo en el contexto de la nueva organización trata de eso realmente y dentro de eso habla de economía y todas esas cosas en una perspectiva vamos a ver secundaria no entra tan a fondo en ese tema eso para empezar segundo yo recuerdo a quien va dirigida la exhortación tema fundamental muchísimos textos por ejemplo muchas encíclicas van dirigidas a los católicos y a todo hombre de buena voluntad esta no esta va dirigida a los obispos presbíteros diáconos personas consagradas y a todos los fieles laicos fin que somos que somos los encargados por el ministerio natural recibió el bautismo de llevar a la entrada de ellos eso hay que recordarlo vamos a ver ahora volvemos a ver mentalmente los textos y decimos ¿qué dicen los textos? bien por lo que respecta a la autonomía de los mercados textos 1 3 y 4 pero no dice nada especial que los mercados no son autónomos por mí usted que descubriendo ya lo sabíamos absolutamente nada no hay ninguna afirmación extraña ni en el punto de vista de la ciencia económica ni en el punto de vista del magisterio esto es enseñanza constante no son autónomos quiere decir que lo que se vierte en los mercados es un implicado de una puesta en común de intencionalidades que transcienden a los mercados y por tanto los mercados vehiculan lo que se les pone los autónomos que no se autorregulan pues vio usted que descubriendo ya lo sabemos nunca es más aparte de excipiente de presentación que siempre es necesario en estos textos claro ustedes imagínense que a mí me gustaría mucho que las encíclicas escribiesen siguiendo su mapa lógico entonces pusiese aquí el papa convenciones de signos sigla axiomas enunciados atómicos regla de inferencia lógica resultados aquí a mí me encantaría pero eso para qué valdría pues para nada porque la gente eso no va a leer la gente diría que se había equivocado de la asignatura que ellos no se han matriculado en eso entonces con ciertos elementos como por ejemplo ya no se puede confiar nunca se ha podido confiar nunca se ha podido confiar en que cualquier dinámica de los mercados y no digamos nada de la finanza genere secuencias de estados de equilibrio pero nunca pero no es ninguna novedad ni la maestría de iglesia ni la teoría económica ¿qué dice con respecto del estado? aquí viene una espina nada nada que no sea una reiteración constante vamos a volver a leer las frases sobre el estado porque yo sé en virtud de unas lentes mentales que tengo ahora puestas que esto es un tema que preocupa mucho a la gente vamos a ver al estado compete el cuidado y la persecución del bien común en la sociedad por definición pero por definición sobre la base de los principios de socialidad y solidaridad el principio de solidaridad es otro resultado de la doctrina de solidaridad y la cesta es que todos somos creados la misma estofa para el mismo fin y participamos en una común filiación divina por eso somos hermanos por eso a veces por increíble que parezca esto por una parte por otra por la propia estructura del ser personal el ser personal es de suyo social y requiere una estructura referencial con el otro precisamente ese es uno de los misterios de la modalización bisexual mujer barón para empezar si se combina estas dos cosas el primero solidaridad es que todos los seres humanos formamos un solitus por esta razón bien principio de solidaridad y principio de subsidiariedad la potestad política legítima está constituida para velar por el bien común esto implica que no debe interferir en aquello que pueden hacer para legítimamente las personas y las organizaciones y si debe participar y ejercitar las acciones necesarias para restablecer o completar o avanzar el bien común cuando esas mociones no surjan por ejemplo porque no es posible de la espontaneidad de la sociedad como se haga esto es un asunto distinto cuya plena comprensión no compete al magisterio sino a las ciencias positivas el magisterio se para en lo que da de sí y da de sí lo que transmite la antropología moral cristiana una vez que ha agotado ese pozo deviene silencioso y como se haga eso compete a las ciencias experimentales teóricas o las que sean así que eso es las frases del Estado había una más que tal vez causaba cierta inquietud la dignidad de la persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica así sucesión vamos a ver ¿qué es política económica? en el sentido que aquí se dice las acciones medidas y procedimientos relacionadas con el mundo de lo que tiene precio pero por lo que acabamos de ver con toda la acción humana que compete la autoridad política en tanto y cuanto estas tienen que ver con el mantenimiento del bien común y siempre sujetas al principio de suciedad eso es una política económica todo el resto es otra cosa distinto no tiene nada que ver con la concepción cristiana del asunto usted dice la dignidad de la persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política evidentemente viene usted que descubriendo así que leído esto de manera sistemática resulta que la parte de economía de la exhortación pues es una reiteración con una manera especial de escribir este señor es porteño claro no podemos pretender que sea simultáneamente porteño de Eibar alemán no cada uno tiene sus maneras de hablar esta reiteración más bien leve y ligera de cosas que son totalmente propias y reiteradas en la enseñanza de la iglesia con esto ya concluyo con una observación final bueno esto ha sido un seminario incubatorio o sea que aquí he hablado de 40.000 cosas distintas pero que había que poner en común para dar respuesta a lo que queríamos saber yo estoy persuadido que obviamente no todas van a ser igualmente comprendidas o perseguidas o todo eso por los asistentes que le ha abierto por tanto un espectro de posibilidades de ulteriores aprofundizaciones pero hay una cosa con la que si quiero terminar vamos a ver los fieles también tenemos derecho a dirigirnos a la jerarquía con recomendaciones y peticiones no es que tenemos derecho es que tenemos obligación sean estas gratas o ingratas por ejemplo así como se ha reiterado la oficina de traducciones de la política vaticana que hagan el favor de contratar a la gente competente y que sepa castellano en cuyo defecto los fieles católicos se van a obligar a traducirlas por personas competentes también se debería recomendar y pedir que la enseñanza de la confesión de fe de la iglesia de la conmovisión cristiana y la doctrina de la iglesia sea mucho más amplia clara y competente de lo que ha sido porque evidentemente un fiel católico que lee estos textos sin saber nada de lo que he dicho esto le puede sonar a las cosas más diversas a las cosas más diversas y no sonar a lo que es muy bien querido director como mejor he podido he expuesto este complejo tema en tiempo una puntualidad británica o suiza suiza los ingleses ya no son puntuales muchas gracias por una exposición que nos ha dado alguna respuesta pero que nos sigue planteando muchas preguntas lo cual es bueno porque tenemos mucha materia para